Continuamos los días diarios de la montaña mágica de Siloé. Buenas. Si tenemos mascotas como el caballero, salgamos con ellas porque ellas también se enferman. Hoy es viernes 5 de julio de 24 en medio de esta llovizna. Los invitamos a ustedes para que no se queden sentados en la casa, no se queden acostados, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, hagamos cualquier tipo de ejercicios. Lo importante es empezar y podemos empezar suavemente con 5 minuticos, después le vamos aumentando a 10 minutos, a los 2 meses 15 minutos, a los 5 meses digamos 20 minutos, a los 8 meses media hora y así hasta que podemos llegar a una hora, si es que podemos llegarla. Lo importante es tener disciplina, no parar, seguir haciendo los ejercicios y no basta con empezar a hacer los ejercicios que son canzones, que da pereza hacerlos, no basta con eso. Nos toca combinarlo, comemorar las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomar bastante agua. Cualquier dolor que tengamos nos va a ayudar a mejorar nuestra condición de dolor y la gente sale con sus mascotas porque las mascotas si no se mueven, si no hacen ejercicio también se enferman. Por eso es tan importante que en conjunto con las familias salgamos a hacer las caminatas, tomemos conciencia con los niños, prengamos lo que no les pase, lo que no les pasa a nosotros los mayores que tenemos que hacerlo por obligación los ejercicios. Hoy es viernes 5 de julio 24, ejercicios para mejorar nuestra condición de salud desde Siloé, Cali, Colombia, Suramérica.